Durante el mediodía de este miércoles, vecinos del sector de El Faro se manifestaron para buscar una solución sobre el no pago del subsidio prometido por parte del Serviu, el cual se brindó para reparar las múltiples fallas que presentan sus departamentos prácticamente nuevos. Subsidio de arriendo que desde el Serviu se comprometieron a ser entregados todos los meses a las distintas familias, aunque existen casos de familias que han tenido que dejar su lugar de arriendo por el no pago de este. Es el caso de Jocelyn Herrera, quien aún no ha recibido este subsidio. Venimos con todos los vecinos a protestar porque todavía no los pagan los arriendos. Mi testimonio, por mí misma, es que todavía no me pagan nada. Se supone que yo he venido semanalmente, día por medio, a ver qué pasa con los papeles y los papeles siempre salen que falta la fecha o faltan papeles o siempre con una excusa. Yo por lo menos no he sacado nada del departamento porque, o sea, todavía tengo a mi arrendataria que me está esperando. Le doy las gracias a ella también que me está esperando porque los dineros todavía no los sueltan. Se supone que me dieron hasta el viernes y si no soltaban los dineros el viernes, tendría que yo venir el lunes de nuevo a Serviu a preguntar qué pasa. Esta situación tiene cansado a los vecinos que hoy, frente a la delegación provincial del Serviu, ubicada en Yoyeo, lanzaron piedras y huevos para manifestar su impotencia sobre esta historia que ha estado llena de frustraciones para estos vecinos de la provincia de San Antonio. Estas son las palabras de Macarena Meneses, vecina del Mirador El Faro, quien habló de lo sucedido. Vengo junto con el comité y mis vecinos a reclamar porque se están atrasando con los subsidios de arriendo. Hay gente que no le han pagado ni siquiera el mes de garantía ni el traslado. Hay gente que ni siquiera le han pagado y ellos quieren llevarnos presa a nuestras dirigentes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ellos se atrasan, se atrasan, nos condicionan con fechas que tenemos que salir, nos presionan y ellos no cumplen, no cumplen con todo lo que se está estipulado en papeles. ¿Qué le decimos a nuestro arrendador, a nuestro arrendatario? De nuevo excusa, más excusa. Hay gente que las van a echar de su, de su, de las viviendas en las que se fueron a arrendar. Entonces, ¿qué más quieren? Ahora Carabineros está ahí adentro para llevarse detenidas a nuestras dirigentes. O sea, ellos siempre van a ganar y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esperar aquí tranquilos, que liberen los pagos hoy día, hoy día que liberen los pagos. Nosotros no vamos a descansar. Si hay que venir mañana, mañana vamos a estar aquí de nuevo. Y si nos van a tener que llevar detenidas de nuevo, nos vamos a ir detenidas. Pero esto no puede estar sucediendo más. Queremos que nos liberen nuestros dineros, porque nosotros nos van a echar de a donde estamos arrendando. Y necesitamos que nos paguen, ahora, ya. La presidenta de este comité de vecinos del Faro, Cristina Cautivo, nos comentó sobre cómo se ha estado resolviendo esta problemática dentro de las oficinas del Servio y cuál es el objetivo que buscan como comité. Tenemos gente adulta mayor que se fue en diciembre, otra en noviembre, y solamente le pagaron noviembre y diciembre y están parados con sus pagos enero, febrero. Ya, y por ende ya están teniendo problemas con que le están pidiendo los arriendos. Ya, y la gente no se puede ir a la calle por algo, una ineficiencia que lo ha traído Servio, Contraloría, el tema de dónde se hacen los pagos, todo eso. Entonces, nos perjudica a todos. La gente ya decidió venir a manifestarse. Nosotros vinimos a pedir con la otra dirigente de mirador uno a pedir explicaciones de los pagos. No nos íbamos a mover de acá hasta que ya estén todos los pagos de las 256 familias. Como te digo, hay solamente 170, pero de acá no nos vamos a mover hasta que aparezcan los otros 50 y algo pagos que faltan. Gente que se tuvo que ir al sur, gente que se fue para el norte, gente que se fue a Santiago, que les cambió la vida, pero rotundamente. Cambiar a niños de colegio, muchos cambiarse de trabajo. Entonces, nos tiene afectado psicológicamente a todos, emocionalmente. Entonces, ellos no se ponen los zapatos de nosotros. Es de seguro que si pasa todos los meses esto, de que no hacen los pagos a la fecha, la gente se va a venir a manifestar. Las chiquillas, nosotros estábamos adentro, tiraron piedras, quebraron vidrio, tiraron huevos. Pero también tienen que entender que de alguna forma nos tenemos que desahogar y pedir explicación. Explicación, a lo mejor no es la manera, pero ya estamos cansadas. Por parte de las autoridades, carabineros comentaron los hechos y el procedimiento por parte de ellos con esta manifestación con las siguientes palabras. La demanda de ellos, en definitiva, es el no pago en la fecha estipulada de este subsidio y es por ello que se constituyen hasta este lugar y se producen desórdenes y daños en el frontis de esta oficina, hecho que obviamente va a ser denunciado por personal de carabineros y también se está trabajando en la identificación de las personas que causaron estos daños. Y además, el suscrito mantuvo una reunión con el jefe de la oficina provincial del Servio, don Mario Ortega, y las dos dirigentes de la población Mirador 1 y 2, ¿cierto?, a fin de poder llegar a algún tipo de acuerdo y la solución más pronta posible. Como institución vamos a estar monitoreando esta situación. Como les digo, nosotros siempre vamos a priorizar lo que es el diálogo, la conversación y llegar a una solución entre las partes, entre el Servio y también aquí los pobladores de Mirador 1 y 2. Durante estas últimas horas, tomamos contacto con las vecinas del Mirador El Faro de San Antonio, quienes nos señalaron que se estableció un plazo máximo para este viernes 4 de marzo para regularizar los pagos del subsidio de arriendo a las 256 familias del sector.